¿Cómo me registro en el Sistema Maestro y diligencio los módulos? Sistema Maestro es la nueva herramienta para la provisión de vacantes definitivas que el Ministerio de Educación Nacional ha puesto a disposición de los docentes provisionales. Tenga en cuenta que si ya tiene usuario y contraseña del antiguo aplicativo, Banco de la Excelencia, no es necesario registrarse nuevamente. Para registrarse por primera vez, debe seguir los siguientes pasos. Paso 1. Verifique que su título se encuentre habilitado para ejercer la ausencia en Colombia según las resoluciones 15.683 del 2016 y la 2.53 del 2019. Paso 2. Ingrese en la dirección https 2.backslash backslash sistemamaestro.mineducacion.go.co backslash sistemamaestro backslash login xhtml. Paso 3. Ingrese a la pestaña Regístrese y diligencia cada uno de los campos solicitados. Tipo de documento, número, nombres, apellidos, email, usuario y contraseña. Paso 4. Al completar los campos, el sistema le informará que su registro fue exitoso. Ya su correo electrónico le llegará la confirmación de registro de usuario y contraseña. Con estos datos, ya puede ingresar a su perfil y continuar con el proceso de registro por cada módulo. Módulo Datos Personales Paso 1. Ingrese al perfil y diligencia todos los campos solicitados. Paso 2. Para realizar el carga exitoso de los documentos, tenga en cuenta que el archivo está en formato PDF y su peso máximo sea de 1 MB. Paso 3. Se debe dar clic en el botón de seleccionar archivo y ubicar el documento a cargar. Si el documento cumple con las medidas estipuladas, se adjuntará. Paso 4. Al culminar, el sistema informará si el cargue es exitoso. Módulo Educación Formal Para registro de los estudios realizados, tenga en cuenta que son únicamente los títulos de Educación Formal terminado, es decir, pregrados, normalista superior, profesional licenciado, profesional no licenciado, y posgrados, especialización, maestría o doctorado. Paso 1. Para registrar la Educación Formal, debe seleccionar la pestaña Adicionar. Paso 2. El sistema desplegará el formulario a diligenciar y se debe llenar todos los campos solicitados. Paso 3. Si su título fue realizado en el exterior, tenga en cuenta que para ser válido, debe estar debidamente convalidado. Para ello, el registro en el aplicativo deberá realizarse ajuntando el formato PDF, la resolución de convalidación del programa realizado. Al guardar su registro, se verá reflejado en el módulo de Formación Profesional. Módulo Experiencia Laboral En este módulo tenga en cuenta que es válido únicamente la experiencia docente realizada en establecimientos de educación, pública o privadas, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Paso 1. Debe realizar el registro uno a uno de cada experiencia docente, ajuntando la certificación laboral que soporte el registro. Paso 2. Una vez diligencie todos los campos, ajuntando la respectiva certificación, se debe guardar y se verá reflejado en el módulo. Módulo Perfil Educativo En este módulo podrá seleccionar el área que conforme al manual de funciones, le permite realizar el ejercicio docente. Aquí debe seleccionar la de su mayor interés. Módulo Selección Secretaría de Educación En este módulo podrá desplegar la lista de las 96 Secretarías de Educación, departamentales y municipales, para que escoja la de su interés. De esta forma, el aplicativo le informará vía correo electrónico cuando la secretaría seleccionada reporte en el aplicativo Vacantes, acorde a su perfil. Al diligenciar los 5 módulos con éxito, la plataforma estará disponible para conocer la oferta de vacantes y postularse a la de su interés. Recuerde que el Sistema Maestro fue creado para usted y le permitirá acceder a las vacantes de su interés, de manera eficiente, pertinente y oportuna. En Colombia, la educación es de todos. Recuerde que el Sistema Maestro